El concepto de cultura ha cambiado muchísimo, de hecho la palabra cultura está registrada en los máximos números de consultas que llegan a la Real Academia Nacional. ¿Por qué? Pues porque antes cultura implicaba ser alguien que sabía de arte, de pintura, de música, tiene unas asignaturas, no es ni elitistas ni especiales, mientras que hoy cultura ya se crea para todo, la cultura del vino, la cultura del deporte, se ha hecho mucho más laxo. En ese sentido ya no tenemos este referente de lo que es la cultura y cómo se creen y nada así.